¡Oye, oye! La última, Pelirroja Caribeña, última, a cuerpo y medio, Soy Luna entrando a tierra derecha. A corta distancia, una estrellita, pasa al primer lugar, segundo, Be My Friend, tercero, Black Dance, cuarto, Linda Mulata, quinto, Sigar Guerre, los 400, la sexta ubicación, cae el sol, séptimo, Doña Olaya, penúltima, Pelirroja Caribeña, la última ubicación, Soy Luna. A corta distancia nuevamente, pasó al primer lugar, Be My Friend, 200 metros finales, aumentó su ventaja, cinco cuerpos, segundo, una estrellita, tercero, Sigar Guerre, sigue aumentando ventaja, Be My Friend, seis cuerpos de ventaja, sigue muy fácil en el primer lugar y gana Be My Friend, segundo, queda Sigar Guerre, tercero, una estrellita, cuarto, Black Dance, quinto, cae el sol, la sexta ubicación, Soy Luna, después viene Doña Olaya, Pelirroja Caribeña, la última ubicación, Linda Mulata. PD gropeña, la 1970,置 Oxxo, que el sol, seии que el sol, seии que el sol, el sol, seии que el sol, seian los mentes, seian los herramientas, quinto, Sigar Guerra en los 400, la sexta ubicación, Cae el Sol, séptimo Doña Olaya, penúltima Pelirroja Caribeña, la última ubicación Soy Luna, acortó distancia nuevamente, pasó al primer lugar Be My Friend, 200 metros finales, aumentó su ventaja, 5 cuerpos, segundo una estrellita, tercero Sigar Guerra, sigue aumentando ventaja Be My Friend, 6 cuerpos de ventaja, sigue muy fácil en el primer lugar y gana Be My Friend, segundo queda Sigar Gert, tercero una estrellita, cuarto Black Dance Team